Yo, que te quiero yo, me estoy quedando todo en el amor, no es de amarte tanto, me voy a acostumbrar de estar sin ti, me voy a acostumbrar yo, con la palabra que da en mi, que rompe mis leyes, que muera de mis labios hasta aquí, que te quiero, te quiero.